El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó una tempestad tan fuerte que la barca quedaba tapada por las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo, cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados, ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos hoy cómo Jesús sube a la barca y sus discípulos deciden seguirlo. Y ya en alta mar se levanta de pronto un temporal tan fuerte que la barca empieza a desaparecer entre las olas, mientras Jesús dormía. Los discípulos siguen a Jesús, aceptando el camino hacia los paganos. Mateo utiliza un término extraño para designar la tempestad, seísmo, que se aplica a los terremotos. E insinúa el sentido particular de la tempestad como si en el mar temblara la tierra y la barca estuviera en peligro. Mateo, este término que no se aplica al mar, señala la oposición al viaje de Jesús y los discípulos y simboliza la resistencia terrena, es decir, del paganismo a la misión marina de la iglesia. Mateo no ha señalado que Jesús se echara a dormir, sin embargo, los discípulos dicen que estaba durmiendo. El sueño de Jesús, que simboliza su ausencia, indica solamente que los discípulos no son conscientes de su presencia hasta el momento del peligro. El miedo de los discípulos, ante la resistencia del paganismo, muestra su falta de fe. Jesús se dirige a ellos antes que a la tempestad, cuya causa eran los vientos, y les se llama los hombres, términos contrapuestos al del Hijo del Hombre, y que alude a los que aún no poseen el Espíritu, a los que son carentes de experiencia y no pueden comprender al Mesías. Su pregunta es una puerta para la fe. En este enfoque se explica el pánico de los discípulos que han seguido a Jesús en la misión, y cuyas circunstancias parece que le supera. Ante la hostilidad del paganismo, la comunidad de Jesús, allí simbolizada en esta barca, parece que va a ser destruida, y la presencia de Jesús aparece aparentemente inactiva, porque, dicen ellos, está dormido. La perícopa de hoy presenta numerosos paralelos con la de mañana, donde Jesús liberará a los endemoniados, los cuales saldrán de los sepulcros a su encuentro, como si esperasen su llegada del mar, y quisieran impedir su acción, al tiempo que le suplica que no los atormente. Todo esto supone que la tierra de los gadarenos sabía que llegaba el Mesías y nótese además el paralelo entre los vientos y los demonios que expulsará a Jesús. Estos datos confirman que la tempestad se pone a la idea de Jesús de ir a estas tierras, representando la resistencia y oposición del paganismo a recibir el mensaje de Jesús de Nazaret. Es decir, posiblemente fueron los demonios de aquel lugar los que provocando esta tempestad evitaban que Jesús llegase a su tierra a propiciar la liberación. Qué bueno que nosotros también tengamos esta experiencia de ser sacudidos por la presencia del Señor, de ser liberados de toda fuerza naturaleza maligna y poder vivir en su amor. Feliz día para todos, hoy de manera especial cuando la Iglesia recuerda al gran obispo, doctor de la Iglesia San Irineo de León, a quien el Papa Francisco, en enero de este año, ha declarado con el título de Doctor de la Unidad. Feliz día para todos.